Hola a todos, soy el Saichania 284, y aquí vine a hablar del Wintaterium. Wintaterium es un género extinto de mamífero herbívoro que vivió durante la época del Leoceno. Actualmente se reconocen dos especies. Wintaterium manceps, de los Estados Unidos durante el Leoceno temprano a medio, hace 56 a 38 millones de años, y Wintaterium misperatus, del Leoceno medio a tardío, hace 48 a 34 millones de años, China. Era un gran animal ramoneador, que media 4 metros y 2 toneladas, era muy parecido a los rinocerontes, tanto en tamaño como en forma. Sus patas eran robustas para sostener el peso del animal y estaban provistas de pezuñas. Además, el esternón de un Wintater estaba formado por segmentos horizontales, a diferencia de los rinocerontes actuales, que tienen segmentos verticales comprimidos. Una de sus características más distinguidas, es el cráneo, que es a la vez grande y de constitución fuerte, pero a la vez plano y cóncavo. Esta característica es rara y, aparte de algunos brontoterrios, no suele ser característica de ningún otro mamífero conocido. Su cavidad craneal era excepcionalmente pequeña, debido a que las paredes del cráneo eran extremadamente gruesas. El peso del cráneo fue mitigado por numerosos senos que penetraban las paredes del cráneo, como los del cráneo de un elefante. Tenía unos grandes dientes caminos superiores, el cual les pudo servir como defensa, o para alimentarse. Los cráneos de los machos tenían seis prominentes hociconos en forma de protuberancias que crecían en la región frontal del cráneo. Se desconoce la función de estas estructuras. Es posible que hayan sido útiles en defensa o para la exhibición. Los primeros restos fósiles fueron descubiertos en Fort Brigham, en Wyoming, Estados Unidos. Sus fósiles son los más grandes e impresionantes de los que se descubrieron en ese yacimiento, y fueron uno de los puntos centrales de la guerra de los huesos entre Ocneal Charles March y Edward Drinker. Se han encontrado fósiles tanto en Wyoming como en Utah, cerca de los montes Winta, de donde toma su nombre el género, de hecho, Wintaterium significa bestia de los montes Winta, así como en Asia. Este animal habito junto a otros ramoneadores como el Brontoterium, Protilopus, Iracodon, y junto a carnívoros como Dafoenus, Yenodontidos primitivos, Cocodrillanos, etc. Bueno, gracias por ver, puntúen, comenten y suscríbanse. Adiós, que Dios les bendiga a todos.